Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con un nuevo vídeo con unas pocas noticias, dos noticias en concreto que, bueno, me gustaría comentar con vosotros, ¿vale? Sobre todo la última, pero la primera de todas es que Aumura, ya sabéis, este hombre que está detrás de todos estos nuevos celdas, podría haber enseñado el nuevo Zelda para Wii U, esta misma Comic Con. ¿Por qué no la ha hecho? ¿Vale? Esta pasada Comic Con. ¿Por qué no la ha hecho? Pues por lo visto porque estaban él y su equipo muy ocupados con, bueno, patrocinando el nuevo Zelda a Link Between Worlds para 3DS que sale, bueno, a finales de año. Y por lo visto, él tiene muchas ganas de anunciar algo nuevo, lo ponen entre comillas, ¿vale? Algo nuevo de Zelda, pero no ha podido, ¿vale? Porque estaba muy ocupado. Ganas no le faltan, la verdad, ganas no le faltan de anunciarlo según lo que ha estado leyendo. Y, ¿podríamos discutir sobre esto? ¿Significa esto que es posible que antes del fin de año viéramos algo del nuevo Zelda para Wii U? Según lo que ha dicho es que en el momento que llegara a casa se iba a poner a preparar nuevas cosas para la presentación del Zelda, las primeras imágenes, las primeras... Cualquier cosa, ¿vale? Cualquier pequeño anuncio, cualquier pequeña cosa se iba a poner a ello en cuanto tuviera tiempo cuando llegara, supongo que a Japón, ¿vale? Supongo que a Japón, allí donde tienen aquello, donde están haciendo este nuevo Zelda. Y falta, no le hace falta mucho para que se pongan a anunciar cosas. Es posible que tengamos nuevas noticias de Zelda a finales de año o a principios del que viene. Sería genial porque ya va siendo hora que nos digan algo, que nos digan por lo menos qué aspecto gráfico va a tener el juego, que es a lo que a la gente más le preocupa hoy en día, si va a ser un aspecto más adulto como en Twilight Princess, si va a seguir una estela de Wind Waker o si va a seguir lo que vimos, una mezcla de Wind Waker y de Twilight Princess que fue Skyward Sword. ¿Qué va a pasar con Zelda, vale? ¿Qué va a pasar con Link en este juego? Me gustaría bastante ver un par de imágenes, un corto trailer, igual que hicieron en Kingdom Hearts la primera vez, que hicieron un trailer de pocos segundos. ¿Qué pensáis vosotros? Comentádmelo en la caja de comentarios a ver qué pensáis, cómo será este nuevo Zelda. Otra noticia que no es tan importante como esta, pero me gustaría comentaros con vosotros algo. Por lo visto, se ha finalizado el desarrollo de un Epic para Wii U, un Epic, yo os lo cuento, ¿vale? Es un juego independiente, un juego indie de una compañía llamada EnjoyUp española, muy chulo el juego, está para Steam, doblado al español por un grupo de fans, ¿vale? Que, bueno, se organizaron y tal, con donaciones y eso, lo doblaron fans, entre ellos BaxaTV, bueno, BaxaTV, su canal BaxaTV, más conocido como Baxa Young, Enrique Colinet, hace la voz, por ejemplo, de Red, creo que era, rojo, en Big Figures, como se pronuncia, y este hombre, pues también hace la voz aquí en un Epic de este personaje, es un juegazo de rol para los más frikis del mundo del rol. Yo no me lo he terminado de pasar en PC, pero me falta la mitad o así, y es un gran juego, ¿vale? Y pronto estará en Wii U, en la Age of the Wii U, como juego independiente, no sé cuánto valdrá, pero es un juego que, la verdad, chicos, dale una oportunidad porque es increíble. No sé qué más funciones traerá, por lo visto, si vieron imágenes de que el menú estaría en el Game Pass, podemos equiparnos cosas a tiempo real, sin tener que pausar y tal. Es un gran juego, y aquí viene lo siguiente que me gustaría debatir con vosotros, esto no es broma, chicos, ¿vale? Llevo mucho queriendo hacer una serie de un Epic, me la han pedido bastante durante estos últimos, bueno, meses, incluso años, ¿vale? Me han pedido mucho un Epic, Omega, un Epic. Y ahora que sale para Wii U, ¿por qué no subirlo al canal? Pero, sinceramente, quiero que me dais vuestra opinión, ¿de acuerdo? Me gustaría subirlo al canal, pero no subirlo para que lo vean otras personas, y ya está. Yo me gustaría subir esto al canal, un Epic, para que la gente lo vea, disfrute, comente, le dé like, y siga la historia, ¿vale? Ya sé que muchas personas no quieren spoilearse, pero es un juego que ha salido hace mucho tiempo y tal. No me es que nada es porque veo que mi canal está más basado... Las reproducciones de mi canal son más que de las noticias, de las opiniones que yo hago, que eso está genial, más que de los gameplays. Y no me gustaría tener un canal solo de noticias y de opiniones, ¿vale? Ya sé que yo, en principio, empecé con las noticias, bla, 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 y solo noticias y tal, Pero, como ya sabéis, me compré una capturadora y tengo que amortizar, ¿vale? Lo que me ha costado esa capturadora, por eso hago gameplays. Y la verdad es que hay mucha gente que le encantan mis gameplays. Están muy bien cuidados, en 1080p casi siempre, con 2.0, buen sonido. Y, a lo que vamos, me gustaría que opinarais, ¿queréis que suba un Epic en Wii U al canal? Esa es mi pregunta, ¿vale? Un Epic en Wii U para el canal de Megakai. Si lo queréis, pues, decidme en los comentarios, decime si. No me gustaría Omega, no me gusta, un mal juego. Sí, pero solo voy a ver el primer episodio y no voy a verla más. Eso no, ¿vale? Si me decís que sí, es para seguirla. Y, bueno, si veo que hay votos positivos sobre esto, si veo que la gente se anima, pues, podríamos subir un poco de un Epic al canal. Y, bueno, chicos, con esto me despido. Ya sabéis, ¿es posible que hagamos un nuevo Zelda a finales de año para Wii U? Un anuncio, un pequeño trailer o algo así, o al principio del que viene. Comentadme si os gustaría, qué cosas nuevas queréis. Y comentadme si os gusta también un Epic para tenerlo en el canal. Así que un saludo, se despedida de Megakai. Gracias por estar conmigo. Dejadís, like, subscribe, suscribiros al canal si os ha gustado esto. Y, bueno, adiós a todos.